Solo de pensar el corazón, de soñarte noche a noche, dueña de mi amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada de ti. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. No me dejes esperando, me puedes matar. Tengo el alma enamorada, muy enamorada de ti. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Oh, qué bonito. Si tu corazón tiene otro amor, tiene otro cariño, di, di, di que no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. No me dejes esperando, me puedes matar. Tengo el alma enamorada, muy enamorada de ti. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Tengo el alma enamorada, muy enamorada de ti. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. No me dejes esperando, me puedes matar. Tengo el alma enamorada, muy enamorada de ti. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. ¡Bravo! 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 Gracias.